Y la mente es la mensajera Y ahora vamos a probar entre los tres probadores Cuál es el mejor de ellos Y nos vamos en Cayeno Picao, Picao, Picao Picao De Perú en México Amor 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 Y yo le Y yo le Y le corresponde la sonida Y pero que yo pues Por la mañanita Por la madrugada Y la morenita No me ha contestado nada Me corresponde iniciar En el pueblo Lura Centro Para cantarme concentro Sin así para rimar El arte vernacular Mientras los datos reúno Del verso soy un contuno Por eso soy un cantante De todos los principiantes Yo soy el número uno Música Música Soy de los nuevos valores Soy de los nuevos valores Y a ti Irving me reúno Tú eres el número uno Pero cometiendo errores Y no es que me tire flores Alguien que escuchando está Irving García desde ya Más cantando yo me empiro Cánteme bien o los tiro Esta noche en Río Lurá Más cantando yo me empiro Más cantando yo me empiro Más cantando yo me empiro Bonito en este hermoso momento Yo que sí tengo el talento Yo que sí tengo el talento Para cantar yo nací Yo pico como el ají Y aquí vine a demostrar Que yo lo canto con nadie No el que está en primer lugar Oiga la morena bella Por la mañanita Por la madrugada Y la morenita no me ha contestado nada No venga cantando bruma No venga cantando bruma Cantándome tonterías Aplome será que hay días Que yo no soy Montezuma Soy la resta, soy la suma Hago la improvisación Ante la congregación Porque yo canto Bonito Tenemos un leopardito En peligro de extinción Yo tengo un verso en la cien Yo tengo un verso en la cien Y mi canto no se fuma Yo envaino a Montezuma Y lo envaina usted también Espero que escuche bien Espero que escuche bien Heráclito tiene poesía Conoce la serranía Yo canto, salón y grito Y es que yo soy el papito De Leopardo y de García Yo como voy mañana Hay yo me huo 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 En peligro de extinción, en peligro de extinción, lo dice Irmiguerán Y ahora te voy a decir que aquí yo soy el mejor Yo sí soy un cantador que tiene buenos pronombres Yo he roto de los hombres y tú me oyen tarima Porque aquí hoy en tarima los pago como los hombres Oiga la morena bella Por la mañanita, por la madrugada Y la morenita no me ha contestado nada La métrica le falló, la métrica le falló Yo soy el que mortifica, todo eso significa que no canta como yo Ya la gente lo escuchó, este me hablaba de un río Acepto su desafío, mi cerebro la giganta Él tiene buena garganta pero el cerebro vacío Irving se volvió pantalla Irving se volvió pantalla Y el leopardo en epicentro Hoy cantando el huracentro Ninguno me dio la talla Yo traje buena metralla Yo traje buena metralla Irving no quiero que piense El leopardo no convence Ahora que su canto escucho A los dos les falta mucho Va a igualar al Veragüente Y ya para terminar Y ya para terminar En este hermoso momento Esta duda del evento En este bello lugar Y puedo decir también Que tengo mente metralla Yo tengo buena garganta Que los hace retroceder Soy el único que canta Al derecho y al revés Al derecho y al revés Soy el único que canta Yo tengo buena garganta Que los hace retroceder Una mente que metralla Yo puedo decir también En este hermoso lugar Yo nací para cantar Ya me voy Ya me voy Ya me voy A reír Hoy Hoy Oiga la morena bella Por la mañanita Por la madrugada Y esa morenita No me ha contestado nada Un veragüense es un tal Un veragüense es un tal Él ya ha venido a Lura Pero el veragüense está Metido en el matorral Yo soy un profesional La gracia le doy a Dios Porque yo soy Muy veloz Con ardiente frenesí Vamos a dejarlo allí Que viene Aquiles Muñoz Que viene Aquiles Muñoz Vamos a dejarlo allí Con ardiente frenesí Porque yo soy Muy veloz La gracia le doy a Dios Yo soy un profesional Metido en el matorral Pero el veragüense está Que ha venido hasta Lura Un veragüense que está Ay que la mujer bonita Y mi vida la necesita Venga la morena bella Mañana bebé con ella A cantar de esa manera A cantar de esa manera Solo se practica en Cuba En las regiones de Aruba Y en otras tierras extranjeras Pero en cuanto a cantadera Yo tengo mente liviana Yo tengo mente liviana Soy de tierra interiorana Y desde chico aprendí Mas yo no te canto así Porque no me da la gana Porque no me da la gana Mas yo no te canto así Si desde chico aprendí A cantar la mejorana Yo tengo mente liviana Yo tengo mente ligera Y en otras tierras extranjeras Y en otras tierras extranjeras En las regiones de Aruba Solo se practica en Cuba A cantar de esa manera No te canto así ¡Vende chico aprendí a Cuba! Cállate el grampo. ¿El grampo? ¿Ustedes? ¿De la fruta? ¿Puñalas? El grampo, en resuelto. ¡Vamos! ¡Jáboras! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, la otra persona que está aquí! ¡Ahora, la otra persona que está aquí! ¡Fue una cosa y usted! ¡Jáboras! 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 Ahí está compa, tremendo, tremendo compa, ahí. Y de esta manera, estamos acá, ay Dios mío, ay Dios mío. Ahí, 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 ahí. ¡Ay Dios mío! Suena la guitarra, suena, suena la. Ahí, suena la guitarra, suena la guitarra compa. ¡Gracias! ¡Gracias!